El paso de Machote nuevamente aquí en la barbería de Gongo Permiso, vamos a ver el paso de Machote ¡Machote, dale! ¡Más duro, más 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 duro ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hace que ya lo Machote va a hacer en la Sexta 6! ¡Habla lo que te dé la gana! ¡Di lo que te dé la gana o que te dé la gana! ¡No estoy fácil!